¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a otro videotutorial de Revit. En esta ocasión vamos a ver la diferencia entre categoría, familia y tipo. Así que sin más, ¡vamos! ¡A por ello! Bueno, ahí está. A ver, todos atención por favor. Yo voy a seleccionar este, este muro. Bueno, ¿cuál es la categoría por favor? ¿Bás y cuál? No. La categoría es el muro, ¿no? O sea que es... Exacto. La categoría es muros. Miren, de hecho aquí, ¿se ve el cursor? Sí. Aquí donde está el cursor, esto es toda la información que necesitamos. La categoría es walls. De hecho, si yo le doy aquí en los lentes y le doy hide category... Se van los muros. Se van los muros. Bueno, aquí yo le voy a dar reset. Voy a volver a seleccionar este. Es más, ahora este muro. Este también es un muro, pero aquí voy a desplegar. Y este... Y este muro se llama Nova... Bueno, pensé que los tenía más sencillos. Digamos que es Nova Block y Morisca. Así se llama el muro. ¿Esto qué es? ¿El tipo o la familia? ¿Familia? No, la familia no sería. Es el tipo. Es el tipo. ¿La familia cuál sería? Básico wall. Exacto. Exacto. ¿Por qué? Porque yo podría escoger aquí este genérico. O podría escoger retaining. O incluso este, storefront. Ah, ya, ya, ya. Este storefront y curtain wall es un tipo de muro. Ahora, por ejemplo... A ver, voy siguiendo... Escondiendo los muros. Hide category. Yo voy a seleccionar ahora este. ¿Cuál es la categoría? Floors. Floors. Muy bien. ¿Cuál es el tipo? Piso, planta, baja, cero, punto y tanto, diez. Muy bien. ¿Y cuál sería la familia? Floor. Muy bien. Ahora, este. A ver. Es más, este. ¿Cuál es la categoría? Mobiliario. For me too. Sí, muy bien. Porque si yo le doy aquí hide category, no me va a esconder las plantas. Entonces, la categoría es mobiliario. Tampoco me escondió las cocinas ni los doble buses. Pero, este. Le voy a dar un pasito atrás. Pero, si yo lo selecciono. Bueno, la categoría es familia. ¿Cuál es ahora el tipo? Sofá. Sofá corvo. Exacto. Sofá corvo. Perdón. El tipo es sofá. ¿Y la familia? Ah, perdón. Sofá corvo. Sí. Exacto. Sofá corvo. ¿Por qué? Porque yo aquí en sofá. Ahí es donde está. Ah, no, nada más tengo un tipo. Pero bien, por ejemplo, aquí en el escritorio. Tres tipos de M-Desk. Tres tipos de M-Desk. M-Desk es la familia, pero a su vez es la... La categoría es mobiliario. ¿Ya quedó muy claro? No, esperé aquí. Entonces, es categoría, familia y tipo. Categoría, familia y tipo. Exacto. Ok. A ver, ahora sí, se nos va a cortar ya casi. Pero vamos a ver este ejemplo de nuevo. 3D. Esto. A ver, ¿qué categoría es? Columna. Columna. Muy bien. ¿Qué tipo? Dos. C2. C2. ¿Y qué familia? Categoría. Exacto. Bueno, los quise trolear un poco porque el orden es categoría, familia y tipo. Pero entonces, más bien la semántica es así. Esta es categoría, este... Columna. Tipo, aquí se ve que es rectangular. Aquí si yo le doy es otro tipo. Dice round. Pero aquí en round yo puedo tener varias de diferentes tamaños. De diferentes medidas. Que tenga C1, C2, C3, así. ¿Vale? Entonces ya no hay dudas. No. ¿Seguro? Creo. No sé. Yo creo que sí vamos a hacer un pequeño examencito de esto. No. No, no, ya está súper claro. O sea, no sé para... Seguros. ¿Por qué? Aquí generalmente el tipo tiene que ver con medidas. El tipo... Sí. Muy bien. Mira. Yo aquí lo tengo. Despliego. Y aquí tengo estas medidas. Twin, doble y queen. Si yo le doy aquí en edit type. Qué buena pregunta, compañera. Aquí, tipo, despliego. Twin, doble y queen. Aquí están los tipos. Y obviamente, pues, yo si le doy duplicate y le voy a poner cama, este... ¿Cuál es la más más grande? Es que ya hay king. ¿No hay más? Bueno, le voy a poner... Double king. Double king. A ver. Ese va a ser otro tipo. Pero para yo hacer este doble king, le voy a poner... Tres metros. Tres metros. Ay. Y le voy a dar ok. Ahí está. Ahí está. Entonces, prácticamente sí, compañera. Sí, es casi medidas. Pero además son más cosas. Todo lo que puede editar aquí. Por ejemplo, puede ser también el material. Y ya. ¿Vale? Sí. No se les olvide, por favor, porque... Casi diario ocupamos esto. No se les olvide, por favor. No se les olvide. 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 ¡Gracias!